Si ella te quiere Ponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia Os apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles Nos tejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere No El mundo entero Tiene ateros Tiene ateros Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Si ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo De color Si tú la quieres No dejes No dejes nunca Que la distancia Se paga el fuego Y cuídala Como cuida El pájaro De su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que resga el sol Se retrase Toda una vida entera Y que las cañas Nos dejen solos Cuando amarezca Si tú la quieres Y ella te quiere Velos El mundo entero Tiene ateros Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Ceros El mundo entero Tiene ceros Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere